Bienvenidos y bienvenidas a esta clase con Nancy Insista y el taxi. Vamos a comenzar, vamos a hacer esta pequeña práctica, entonces vamos a ver quién quiere pasar primero, quién quiere comenzar. Como les decía, vamos a saludar, a preguntarles cómo se llaman, dónde viven, cómo están, y pues vamos a hablar un poquito sobre la ropa también, ¿verdad? Entonces vamos a ver quiénes están listos. Ok, so welcome guys, we are going to start, I don't know who would like to be the first one to do the conversation with Nancy or taxi. ¿Quién quiere pasar? Who wants to participate? Casa, adelante. ¿Y activo tac? Pero ahorita solo está el taxi, él lo haría con taxi en el post. O bueno, ahí está la Nancy también ya. ¿Usted decide con quién? Nancy Insista. ¿Y activo tac? Nancy Insista, la misma pregunta que ella le haga, le regresan ustedes. Ellos van a ir platicando con ustedes y ustedes les regresan la misma pregunta. ¿Qué recomienda? ¿Qué cost? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Okay. Who else wants to participate? And Assa did it very well because as you can see the conversation was long, right? We have more vocabulary and so the conversation was long. So who else would like to participate? Let's go. Let's go. Let's go. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? Albert, Carlos, Clara, Claudia, tenemos dos Claudias, Dora, Esmeralda, Gabriela, Lidia, Maritza, Nancy, Oscar. Yo voy a pasar, Jade. Deja de adelante. Usted decide con quién, si con Nancy en Sixta o el Tafting, usted solo dice Iwan Nancy, por ejemplo. Ok. Ok. Ok, Iwan Nancy en Sixta. Yek Tiu Tak. Yek Tiu Tak. Ni Nemi. Ni Nemi su Zuliek. ¿Wantaja? Njan No punto Gai Hade, Juan Nutsuntuge, López. Ngen mutuge. Njan No Tu Gig, Nancy Siksta, Juan Nutsuntuge, Pérez Castilla. la niña ni pia nuchan sin el canton techan costan no techan huizapan santo domingo de guzmán aguanta antes que ya mucha nuchan nemi ticne huaytechan manchester tic inglaterra pero nahan iwitz ga guzgatan geni tachishka nahan uustuhne tachishka shushugna nahan느 sustuh natanti shushugna guzshushugna guzshIRE guz circa La gente está en la vida. No, 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 no. ¡Tancho! 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 La gente loZY ! ¡Tancho! La gente loyala. ¿Tancho? Primerosamente. ¿Tancho? ¿Tancho? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver quién más quisiera pasar, tal vez una o dos participaciones más para aprovechar el tiempo. Vamos, vamos. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere pasar? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Okay, well, in class, we saw the first question, but Nancy, she said, but both options are okay. It's another way to say it, but they mean the same. Who wants to say it? 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 ¿Cuántas? 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 Bueno, vamos a ver, ¿habrá alguna otra persona que quiera pasar? Si no, pasamos a otra cosa. ¿Habrá alguien más que quiera participar? ¿Quién? 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 Pérez García 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 Pérez García